El codito, el codito Jake Y vamos nomás, arrancamos Se abren las puertas del hipódromo Para que estos dos potros vayan Se maten a trompadas ¿Y quién quiere salir campeón? En Final Destination arranca la Grand Final Desde Back to the Stage Arranca así Sin más preámbulos, sin más joda Al emisor contra Ice Climbers Arranca así la Grand Final Presente, copada por la gente de Guadalajara Que por ahora está arrancando bastante Y ven, ya rápidamente Sand va a cambiar al iVizor Para poder mantener a los Climbers separados No va a optar mucho por el Squirrel Y Nana ya está bastante herida así que Va a recibir mucho castigo, van a ser separados los Climbers Por ahora iVizor los está manteniendo muy bien Que para que no puedan estar juntos Volvemos al juego de proyectiles El Saibi que va a ser castigado, sí por un up tilt El upper que no va a conectar de iVizor Pero lo que sí va a conectar es ese upper justo antes de caer Y Nana va a caer y después le sigue Popo No pueden vivir unos sin el otro Así que primera stock muy convincente para Santi Exactamente, muy buena, sólida stock de parte de Sand Que todavía está llevando la era entera un poco más La está haciendo avanzar, avanzar, avanzar Digamos si es Gantz puede encontrar sus Playmakers Las cosas que le pongan más mal Este Sanchar está tremenda Y que acaba de sacar Santi Ahí tenés el combo Up B La puntita Se va al stock en 50% Santi sabe lo que tiene que hacer Y vino a hacerlo Ahora arrancamos con esta tercera stock Que lo tiene fuera del stage Y a ver si puede meter un poco de presión en el bordo Se transforma en Charizard para poder volver Y tenemos un grave ¿Esto es stock? No, buen día y de parte de Santi para evitar el power air de Nana Y que consiga ese spike Ahora se va a quedar con el Charizard Se acaba de terminar en un cubito de hielo Y no consigue la conversión Tiró un power smash para tratar de leer el Erdoge Que no lo consiguió Así que ahora tiene que Gantz lidiar con un Sand Que está con este Char Que quiere sacar este stock temprano Exactamente Ahí tenemos un Barker que le empuja un poco a Nana Está aquí situación de sanguchito entre los dos climbers Y con ese fast logra matarlo rapidito a Charizard Y lo vemos que está optando así de una Ya sabe que Squirtle no puede sacar mucho contra estos dos Le puede costar un montón más entrar Así que sí, bueno, vamos con iVisor Que es con este Zen que tengo más chances El up smash que le pegó a Nana Se extendió de tal manera que le pegó a Popo Estas son cosas de conocer el matchup Miralo a iVisor ahí sosteniéndose con los látigos Primer game de esta Grand Final Se lo va a llevar Sand con su Pokémon Trainer En un muy buen display de cómo jugar este matchup con este personaje Exactamente Despliegue de habilidades de parte de los jugadores Y de Sand Que ya se está llegando el primer game Tal vez esperemos de muchos de esta Grand Final Vamos a ver Potencialmente quedan dos games mínimo Gantz siquiera sea presente Tiene que contar bastantes games más Aparte de eso Y me parece ser que Sand va a arrancar directamente ahí con el iVisor Lo vi en la selección de personajes ¿Y cuál va a ser el stage elegido por cierto? Eh... PC2 ¿Qué le está? La Play 2 chipiada Lo vi recién Sí, nunca falta Nunca falta en cualquier hogar De darse una PC2 chipiada Y nunca falta tan poco como starter acá En Back to the Stage A ver, de vuelta jugando el neutral de iVisor Tirando un poco las hojas Y Gantz esta vez jugando un juego mucho más defensivo Evitando que se le acerque el iVisor Tenemos una falta Tenemos un tech Tenemos un combo de los de Gantz Tenemos muchos iVis El trompito 35% Que tenemos otro más Acelo 49% Buen comienzo para Gantz Que pudo castigar ese intento de approach de Santa Exactamente De esas pequeñas interacciones con esos iVisis Ya sacó un respetable porcentaje de Gantz Miralo Sigue jugando más esta ventaja que está teniendo Y Gantz La lechuga casi la manda El abrazo Sigue viva aún iVisor Nos acaba de separar Popo está solo Nana va a tener que ir al rescate Nana va al rescate Se logra reencontrar con Popo en el aire Y pueden volver los dos puntos al Stage Buen trabajo Desde la inteligencia artificial Que no la choqueó toda Pero ahora La lead en porcentaje se acaba de ir Porque Santa está abajo Haciendo los Shuggles contra Gantz De repente esa ventaja de daño Desapareció Y Nana encima está Muy 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 herida Así que un golpe más Se la puede llegar a quedar Ay Nana Ay Nana Ok Ay Nana por favor No queremos estar en el ledge Contra Sam Por Dios Peor opción No podías elegir Nana Pero decide ir por el flight Ahí Pueden reversar Arogin Y se lleva El primer stock De este segundo match 110 para Sam Que ahora está congelado Esto podría ser el final Y si esta vez consigue La conversión correctamente Conecta el update Con el last match De Nana Así que ahora de vuelta 0% a 0% recién En la primera stock En un game Que va a ser muy 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 cerrado A menos que alguno de los dos Se consiga gimpear De vuelta Gantz está protegido Por debajo de la plataforma Evitando que Santi Se pueda entrar De la parte de arriba Y ahí finalmente consigue El near Y consigue el daño El castigo A cero con el testigo Una vez que se pudo meter Santi Logró esto Exactamente Hay que encontrar En esos ya Ese daño Y se va a hacer sufrir Mandamos un climber Para acá Un climber Para allá Ay casi que estaba Cargando las pallas No pudo tirar acá Y de nuevo juego neutral Que dura muy poco Porque mirá Ya entró Ahí climber Está haciendo los estragos Que tiene que hacer Pero como volvés Con cuidado Tenés que volver Contra esta bestia Al acecho Logró conectar el downer Sand Pero otra vez Esivide Gans Siendo una de sus mejores Herramientas Y se va a transformar En Charizard Charizard está afuera Acaba de agacharse Del near De los ex climbers Hizo el pequeño Low profile ahí Y está muy igualado En porcentajes Ambos cambers todavía están vivos Así que Gans Puede ser un peligro Tenemos Upthrow Que va a matar a Nana Y con la plataforma Sist Gans no va a poder Purillar eso Va a ver como su compañera Va a desaparecer En frente de sus ojos Y ahora es el momento Del Sopo Del Sopo A ver si puede hacer El milagro en esta segunda stock Y aguantar Esto puede ser decisivo Para hacer valer Este stock un poquito más Pero Para aquel lado Lo va a buscar Si Steng Trower Para apuntar un poquito de daño Y reseteamos la presión Y se logra agarrar el borde Así que el Sopo Sigue aguantando Como puede Busca el backer No lo consigue Y puede castigar Ese down tilt Con el backer Pero es intento de grab Así que el Sopo Sigue aguantando 150 Hay que ver Que tanto porcentaje Se puede llevar Antes de finalmente Caer ante este Avisor Que tiene muchas ganas De liquidar esta segunda stock Si, si quiere liquidar Antes de que Se sumen un poquito más El porcentaje Quiere que esto termine ya Y no quiere darle Más tiempo prestado A este Sopo Que todavía sigue Encontrando espacio Para juntar más y más daño Sale el Char Y sale a la cancha Quiere un upthrow Sant Y eliminar Esta stock de Gans Que está aguantando Con este Sopo Es una de las mejores Stock de Sopo Que estuvimos viendo En el día de hoy Y finalmente El Fear No va a poder aguantar Pero una muy buena Segunda stock Para Gans Hay que ver Que va a pasar En esta tercera stock Me gustó Que a pesar de no estar En porcentajes súper altos Decide ir a Con Charizard Por las posibilidades Bueno Mi Pox Con Charizard Tiene más chance De matarte Que los de Ivisore Así que voy a estar Tirando mi Fear Mi Forward Y en serio Llegás puestos Es tu culpa Vos lo dijiste Hay que tocar los botoncitos Y si te los comes Es tu culpa Vamos con De vuelta Y hablando de Charizard Que estábamos hablando De él Acaba de salir Y está castigando A Popo Y puede combiar A ambos Ahora de repente La lead en porcentaje Es para Sand Que hizo el Gimp Con el Flamethrower No lo consiguió Va a agarrar uno de los Clamers No, el Up Tilde Va a pegar a Charizard Y ahora estamos de vuelta En un juego agresivo De parte de Gans Ese Asmash Que creo que Nana Va a poder aguantar Sí, todavía están los dos juntos Vamos a ver Qué es lo que puede hacer A Gans para sobrevivir Sand ya está jugando Con el juego defensivo Sabe que el siguiente kill El siguiente movimiento Va a matar Tenemos un Up Troll Y Nana no va a poder Hacer mucho respeto Es más Va a dar la vida Por su compañero Ahora es cuestión del Sopo A ver si puede hacer el milagro Una segunda vez En el momento que más lo necesita Exactamente El Fútbol Y ese Downsmash Que no le deja agarrarse Del edge Y le dice Ero Vamos a Game 3 Game 3 nomás Y a partir de acá Va a ser un constante Tournament Point Para Sand Que está a un solo game De consagrarse El campeón De este Back to the Stage 3 Y completar La corona ganadora De Bakuriu Paco Sand A menos que Gans Tenga algo que decir Al respecto Vamos a ver Que es lo que pasa Game 3 No hay cambios de personajes Así que a ver Estamos de vuelta En Pokémon Stadium Las adaptaciones van a ser De un jugador No de Stage No de personaje Arrancamos nomás Vamos a ver Que es lo que puede pasar acá A ver si Gans Lo puede hacer O si Sand Se va a coronar Como el campeón Exactamente Es cuestión de ver Que surge De estas interacciones Ya lo vemos Un Gans Mucho más despierto Todavía Un Gans Desbloqueado Vamos a ver Si puede encontrar Ese estado Zen De nuevo Y jugarle pelea A este Sand Que parece estar Como una locomotora No tiene frenos Challengé a ese upper Con ese Neant Trató de conseguir El reverso Con el Abbey Pero reconoció Que no lo iba a poder conseguir Y volvió al Stage Están pudiendo separarlos Otra vez Santi Le agarra el doble Saiby con ese látigo Tiene que volver por arriba Gans Pero lo van a tocar Con una hojita Va a dar la vida A Nana No Nana 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 Se golpeó Con Ibizor Popo No pudo Estirar la cuerda Lo suficiente Para llegar al borde Y va a perder Una stock ¿Cómo perdió Una vida ¿Hizo homie stock? Creo que más o menos Se cayó Se cayó ¿Hizo homie stock? Mirá Se trompezó El homie Ok Ok Es que justo no vi que pasó Y vi que desapareció el stock Y digo Sí, sí, sí ¿Hizo homie stock? Ok Understandable Exacto Homie Hotline Y veamos si esto puede avanzar Un poquito A su favor de Sand O si Gans puede seguir avanzando Mirá 64% contra 34 Total Stage Control De parte de Gans De situación del extra Acá va a se tapear seguramente Eso Por otro Se lo llega Puede estar Wow Ahora le pegó a la otra Lo seguía a Nana Sí, sí Nana salió volando El extra topper Y fue Tanqueó ese flag Y ahora Nuevamente Se van a salvar la vida Mutuamente los climbers Pero la onda expansiva De Jedi Down Smash Va a ser expandida Justamente por Nana Que le pegó A los dos climbers Así que ahora estamos En lo que podría ser La última stock De Gans En este torneo Una stock más Está en el camino De Sand De coronarse El campeón de este Gran back to the stage Pero Sand Dice que no Tengo un upper Y guarda con esto Que todavía está aguantando Sante Podría haber rage No hay rage disponible Última stock Para ambos jugadores En este game Número 3 Exactamente Estamos en posiblemente Último stock De torneo Depende acá De cómo se juegue Esta parte De este neutral Quien pueda romper Este pequeño stand-by Que tenemos Ya mismo Parece ser que Ese que toma La delantera En esta situación Grabea a Nana Le pega a Nana Con de todo No la deja bajar No la deja estar en pase Y acá Saevi Es turno de jugar Dice Dejame a mí jugar Este es mi bordo Y lo quiero controlar Pero no Pero no Sigue empujando Sante Sigue empujando Sante aún A ver Le extra Se la cayó Toda en ese rol Cuidado con esto Estamos Es una locura Lo que está jugando Ahora más Ganso Está jugando Un juego más defensivo Y ahora cambia La aceleración Al modo ofensivo Tenemos el shuggle De Blizzard Y logra conseguir 103% Como 50% En esa conversión Cuidado con esto Que estamos acá Con la presión El escudo La vi Para separar A los climbers ¿A quién vas a elegir? Sante Elige a Popo Sabe que tiene Que liquidar A este el azul Y se la va a secuestrar A Nana ¿Dónde está Nana? Nana está arriba Acá no pasó nada Aguanta Popo Con lo que tiene Otra vez El movimiento cíntico Pero aguanta Nana está ahí En el medio del quilombo No sabe qué hacer Y guarda Con esto que tenemos La Blizzard ¿Esto es suficiente? Es suficiente Para matar Y puede Extender un game más Gans Esto es game 4 Esto no terminó Acá todavía Exactamente Sigue peleando Aún Sigue En la carrera Gans Vamos a ver Qué pasa ahora En game 4 Game número 4 Volvemos a Stadium de 1 ¿Dónde vamos? Vamos a Final Destination Uy Un stage Que se le complicó Bastante a Gans En el game 1 Hay que ver Si las cosas cambiaron En estos 2 o 3 games A ver game 4 ¿Qué nos puede pegar ahora? Vamos a ver Arrancamos directamente Con Ivysaur Nuevamente Squirrel Ni salió En este matchup Sabe muy bien Santi Que no se puede dejar Gravear Y tenemos El Near De Ivysaur Hay que Comenzar Comenzar la misión De separar a los Climbers Pero Gans dice No Tengo este H-Attack Tengo este Cybe Para mantenerte Completamente en check Maldita lechuga Que por ahora Le está funcionando Tenemos Grave Opa Combo Si si tenemos daño 59% Saca de esas Que las interacciones Hasta ahora Gans Con la ventaja Y el stage control Juego a este Neutral Intercambio De proyectiles Ahí Blizzard Blizzard Combo Ah No pasa nada Se escapa Con Chavis Ahora la turno De que a ver Si puede hacer algo Porque no pudo apuntar Tanto daño Con los anteriores Así que ahora Está haciendo bastante Supervivencia Tenemos la Blizzard Y no consigue la conversión Pero consigue mucho daño Por lo menos Guarda con ese Erdoge Pero ese Asma Ya se castigó Por el Vaker Tiene una oportunidad más Anti Cubre ese recovery Y con ese lanzallamas Y ahora están revueltas Reunidos los Ice Climbers Está Charizard Que aguanta Ese Vaker nuevamente Está Nana cargando el Force Utiliza el Flair Blitz Para moverse Al lado derecho Cuidado con esto Se está tocando el escudo La puntita del Vaker Va a separar a Nana ¿Qué vas a hacer, Gans? Vas a salvar a tu compañero Pegar la santa Que está ahí Esto es castigo Esto es de Tox Sí, 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 sí Consigue la primera stock, Gans Exactamente Consigue Después ahí Disparar Temprano ahí Con un reversal Para salir de esa situación Le operó Totalmente Gans Mantuvo el escudo nomás Y se lo llevó Ahí el primer stock Como ahí se llevó También a Nana De un muy buen Vaker Y con bien Muy clean Para hacer contra Nana Y el Near También va a matar a Popo Creo que ya Gans sabía que eso Se había terminado Dos stocks a dos stocks La ventaja no le duró mucho A Gans Y ahora vuelve El Ivysaur Directamente de la muerte Con ganas de sumar este daño Tenemos las Blizzard Que no van a congelar todavía Hay muy poco porcentaje En el contador de Ivysaur El Saibi Para ver si pueden conseguir Los bombos Y consigue un grave En el borde Y consigue el forwarder Pero estamos lejos del borde Así que no hay spike todavía Ivysaur que nuevamente Vuelve a separar a los Climbers Busca la puntita del látigo Sepa Pero no lo conecta Vuelve Charizard A las canchas Que está haciendo el salvador De esta partida Le lee el rol Con el forward smash Y Gans Por ahora está teniendo Un pie muy firme En este stage Exactamente Exactamente Todavía No está encontrando En esta situación Saibi De nuevo Forward smash Solamente le pega La partecita de atrás Chao Nana Matada de la cara Ay Nana No pudo llegar Gans No puede salvarla a tiempo Así que ahora va a tener Que lidiar con esta segunda stock Con un sopo nuevamente Exacto Otra vez Otra vez El upb El fly Ahí para tratar De separar a los Climbers Le terminó costando la stock Y ahora es el sopo A ver Que tanto puede aguantar A las piñas Contra Nivysaur Y sumar todo el daño posible Exacto Decía ir por arriba Muy atentamente Gans Ahí sopo No 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 puedo creer Que te pasen esas cosas Ahora sí Llegó la Pepsi Moment Porque desapareció Esa stock De 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 Y ahora De repente Estamos en Game 5 ¿Qué pasó acá? Exactamente Game número Game número 5 Game número 5 Sí En situaciones Extrañas Pero Mejor Más en mal Es verdad Eso significa que el torneo No terminó acá Así que Gans Está A un game De conseguir El posible Reset Contra Sant en un set que parecía muy, muy, muy firme para Sant, pero mirá cómo está jugando Gans que continúa con esta conversión 54 y busca más, eh, busca más Gans está con ganas de resetear y de ganar este torneo Exactamente Está con muchas ganas de llevarse la gloria debajo de Stage número 2 aunque le cueste matar a un teammate va a tener que llevárselo si quiere ser el campeón de este muy buen torneo Ahí el látigo sepa que no funciona con este segundo, pero Charizard tiene el recovery para cubrir a su compañero Ibizor, no pasa nada acá de vuelta en Final Station tenemos Downthrow tenemos el Blizzard, no, que eso le podría haber costado muy, muy caro a Gans pero puede vivir para contar el cuento de que no le pegaron ese backer en la espalda Está dashando mucho, Sant quiere conseguir alguna entrada en esta defensa impenetrable o que parece impenetrable de Gans los cubitos de hielo que estos Blizzard estos kill, no, va por abajo va a poder volver Santi Charizard llega, llega el gatito, llega no te preocupa, pero lo importante es cómo vuelve ahora porque, mirá, chau despidan a Charizard que se fue chicos Charizard fugaz, pidan un deseo sí, sí, sí no, lo despedimos a Charizard de este acto solemne ahí, de nuevo vamos a ver si Ibizor si Ibizor puede ser el que haga el trabajo Charizard se ve que mucho no le estuvo funcionando y se ve que Sant va a empezar a optar por disparar más estas estas hojas navaja acá pero es increíble la defensa que está empezando a tener Gans utilizando el doble parry que le ofrece su personaje uy, se escapa el grabar ahí traería con un botón no lo sé grabar ahí Climber y ajá ese no está viva sí, no está viva así que otra vez el flag que va a ser castigado esto pero por solo 2% la sacó muy barata el movimiento sísmico que gusto le va a caer y los 2 climbers están juntos van a volver tenemos la cuerda pero utiliza esta vez el Saibie para challenger este intento de 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 Ashgard de Sant Nana va a perder la vida y esta vez quizás le vaya a seguir popo dentro de poco jeje tenemos el Saibie no, muy buen Erdos muy buenos recoveries de Gans cuando no cuenta con Nana pero ahí viene Sant que quiere eliminar esta tocla lo más rápido posible un upthrow lo haría si quiere meter en esta defensa está tratando de conseguir los power tilt que no los puede conseguir y van a traviar ahí está pero ahí es lo que termina este stock pero digamos que puede hacer Ivysor para intentar traerlo de nuevo hacia su favor no tenemos no es suficiente todavía va a continuar con el Ivysor todavía Sant sabe que el Charizard quizás no le podría funcionar mucho acá esto podría ser stock Nana Nana que vas a hacer Gans la vas a ir a salvar si se teletransportó hizo la teletransportación Nana y volvió pero los dos recibieron un doble upper así que ahora es cuando sale Charizard que con este Rage podría aprovechar para eliminar esta segunda stock de los Ice Climbers otra vez se lanza llamas que no va a poder ser castigado a tiempo trata de leerles el salto Gans pero ahí viene Sant otra vez aguantando con el Charizard todo este castigo que le está dando Gans si, si, volvemos cambiamos de lado intentó recobrar reiniciar recontra ese ese recobre y con ese Cybe uy solo Nana Nana y Seth solo Nana la comió pero cuidado con esto no le importa nada el Cybe vamos a ver quién va a sacar primero esta stock va a ser muy importante esto el Sopo podrá volver a hacer el milagro el Dauntil que no va a matar todavía lo man en ángulo mira el Flair Blitz que se lo tira en el medio nadie se esperaba ese Flair Blitz lo interceptó con el cuerpo Gans y eso era completa totalmente intequiable y ahora los dos climbers vuelven de la muerte y quieren esto va a ser castigado no Sant aguanta con este 200% exacto todavía sobrevive se apega a Sant lo más que puede a este stock ay, 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 ay ay, qué momento está acá porque puede ser nocivo que hay tantos provechos acá de este Charizard ahora es tan la respuesta que necesitas darte ya mismo recordemos que un Dantro Backer podría ser el final de la stock de Gans tiene mucha Raze disponible de Sant así que están jugando justamente a eso por eso no se acerca a Gans porque sabe que el Raze podría hacerle un problema y se lo va a sacar de la ecuación con esa stock volvemos a Early Percent Red esto es Game 5 última stock va a haber reset o va a haber victoria de Sant esa respuesta la tendremos en breve o no quedan 2 minutos 42 del reloj todo este tiempo para decidir y responder la pregunta que acaba de hacer Pablo porque se nota que ninguno de los dos jugadores va a flaquear no se va a dejar llevar y no se va a dejar vencer a volver por abajo Santu trata de conectar el Upbeat pero se transforma en Charizard los Iceblocks que casi lo guimpean tenemos mucha presión de la Blizzard va a rolear para atrás y castigar con ese shout el Saiby que se pueden escabullir de lanzallamas otra vez el Saiby de Gans Santu está jugando un poco más para la izquierda sabe cómo tiene que penetrar esta defensa y lo consigue separar los Climbers todavía no están unidos otra vez el Near que los separa otra vez ¡No termina! el 90 no termina mentira rotativa Nana sacrificó su vida tenemos ya block de Popo que no va a ser suficiente tenemos a Ivy se extiende acá el pisotón siniestro y guarda con esto acá tenemos el down throw in to up 90 pobre que no va a matar Nana acaba de dar la vida por el equipo será suficiente Popo y no conectó el Force en el momento justo y pega la corita Santa agarra el spotage de Gans y se va a llevar esta victoria el back to the stage 3 3 a 2 felicitaciones a San con su Pokémon Trainer si